hola todos los saltamontes bienvenido a otro vídeo más de chilegamers el canal de todos los saltamontes bueno el día de hoy les vengo a hablar sobre las fechas de lanzamiento de tron on liberty a ver estuve yo bueno mientras estaba jugando con mi nueva clase estoy probando el archer hay una combinación de arquero arquero y he visto vídeos varios vídeos que salen por ahí y dicen en las fechas tanto 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 que vamos que se va a publicar esto y esto a ver yo me gusta a mí siempre decir las cosas claras me gusta decir las cosas como son la realidad no me gusta andar pintando las huevas para que se vean bonitas escuchen bien ya o andar haciendo publicidad con imágenes y que llame la atención para que ustedes vean mis vídeos no a mí siempre me gusta decir la verdad decir las cosas como son en realidad ya así que realmente a ver por qué digo esto porque realmente no hay ninguna fecha de estreno o sea de publicación o de lanzamiento no hay fecha para la beta no hay fecha para el live no hay fecha para nada estos comentarios que dicen que el primer trimestre o el segundo trimestre son de una página coreana ya ojo con eso es de una página coreana no es información de amazon games no es información oficial entonces todo lo que ustedes vean por ahí que dicen fecha de publicación tal día que fecha que la fecha será aquí que la fecha será ya no no es verdad porque no hay fecha oficial a ver tengan en cuenta algo así apenas salga la información yo la voy a subir desde mi computador no importa si estoy durmiendo no importa si me levanté tarde voy a anunciarla aunque sea en la comunidad de youtube ya ahí si ven en mi facebook o sea en youtube bueno también en facebook voy a publicarlo pero en la comunidad siempre pongo la anotación ahí escribo cualquier cosita en la comunidad de youtube en una de las pestañas que sale como principal vídeo ya ahí pueden ustedes ver la información en caso de que no pueda hacer el vídeo en caso de que esté trabajando ya tengo un turno muy complicado trabajo de noche ahora entonces me complica para hacer vídeos porque bueno hay gente durmiendo ya entonces igual eso me complica un poco para hacer vídeos más seguidos que antes pero igual no van a faltar los de and soul como siempre los de blind soul neo cómo va a salir ahora y todo bueno dejando un poco estas noticias de lado ya ya saben ya que van a tener información apenas salga de mi parte eso tenganlo muy en cuenta también voy a hablar algo suponiendo eso voy a hacer algo o sea voy a comentar algo que yo estoy suponiendo ya esto es de mí de mi propio de mi propio como se dice bueno lo que yo creo que puede estar pasando ya bueno normalmente una empresa de este tamaño no se va a arriesgar en dar un comentario por ejemplo de decirse hay que vamos a publicar tal fecha el juego y si no pasa eso pues aquí que la caga cierto también pienso que la adaptación del juego a este país que bueno no a este país no a chile específicamente sino que a latinoamérica o norteamérica también tengan en cuenta que esto va a salir en europa entonces esto complica un poco el hecho de que el sistema de economía el sistema comercial como lo quiere hacer en caso ya que realmente ellos quieren usar puro pase de batalla algo poco parecido a lo que están en corea tengan en cuenta que aquí no solamente el pase de batalla esto también es la venta del del lunsen y todo esto ya así que igual esto creo que no va a ser tan como como ellos mismos decían en amazon game no va a ser tan invasivo ya esa es la palabra que está que está buscando bueno que ellos dijeron de hecho no hacen tan invasivo el battle pass pero bueno esto lo vamos a dejar hasta que llegue el juego realmente aquí vamos a ver cómo van a ser las cosas pero claro ustedes van a tener noticias fresquitas apenas aparezca todo esto lo que yo lo puedo comentar solamente lo que he estado jugando en el trono liberty de corea que estaba jugando bastante demasiado he probado todas las clases hasta la fecha creo que me falta una sola por probar me parece sí creo que me falta una o dos por probar todavía ya he probado casi todas no vamos a ir más claro si he probado casi todas pero como les digo esto esto es importante tenerlo en cuenta cuando va a salir o no hay men re tenerlo que voy a tener en cuenta bueno como sea bueno ustedes saben que yo hago videos sin editar así que para hacer las noticias más rápido más que nada por eso lo hago no porque no sepa editar sino que o porque me desblojera sino que esto es mucho más rápido y me demoro menos pero bueno eso es de mi parte ya yo creo que justamente amazon game no se quiere arriesgar todavía a dar noticias sin antes estar muy seguro de lo que va a ser y antes de nada analizar el sistema de comercio que quiera hacer aquí en latinoamérica norteamérica hay que tener algo en cuenta muy importante que yo estoy viendo este juego es muy necesario tener un pin bajo ya entonces ahí estoy viendo algo que le ha pasado anteriormente con blay and soul para los otros no nos conviene realmente tener un servidor en norteamérica no porque no se va a poder disfrutar el juego como corresponde pero el detallito más importante es que si amazon games va a invertir en un servidor en latinoamérica sabiendo que esto no es un juego que sea muy popular ya en por lo menos en latinoamérica no es algo que la gente juegue demasiado como lo puede ser en eeuu pero si van a hacer un servidor en latinoamérica o sea en norteamérica y va a ser lo mismo que otros blay and soul más bueno no sé qué podríamos esperar los otros de latinoamérica o sea como latinos la ventaja que por ejemplo no sé si eres de españa y ponen el servidor en españa está en la raja para la gente que habla nuestro idioma y que es de españa ya pero para los otros que somos latinos que estamos muy lejos de norteamérica el pin normal es como de 100 a la distancia ustedes saben que física no se puede cambiar la distancia es la ayuda a tener una estabilidad de más que nada de conexión pero no te baja la conexión entonces esto sería muy importante también tenerlo en cuenta esperemos que no pase eso ya esperemos que el servidor esté aquí pero bueno hay que ver si si o sea si los ponemos a pensar en modo empresa no voy a poner un servidor aquí si no me conviene tengan en cuenta eso hay que ponerse un poco a veces en el lugar de los zapatos de la empresa la empresa solamente quiere ganar dinero nada más esa es su función y su mentalidad o sea su meta ganar dinero y si gana dinero quiere ganar más 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 no importa si a ustedes les gusta el juego no les gusta pero bueno esperemos que salga pronto esperemos que salga para acá a latinoamérica y claro sería lo ideal y esperemos que lo que va a pasar en el futuro recuerden todavía no hay información oficial ya más que nada para eso hice este vídeo bueno sin nada más que agregar y sin dar tanta lata lo estaremos viendo chau espérense que voy a hacer un vídeo también súper extendido sobre trono liberty voy a intentar hacerlo más corto posible y lo más detallado posible chau 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 chau